¿Cómo no podría agradecer todo lo que has hecho tú por mí? ¿Cómo en el cielo apareces como un lucero de noche? Suave es la caricia mía al mar, suave es el amor que tú me das Es como una caricia en mi interior, haciendo maravillas en mi corazón Es grande el amor que has demostrado por mi en la cruz Tu amor me ha dado una oportunidad de vivir ¿Cómo no podría agradecer todo lo que has hecho tú por mí? ¿Y cómo no podría yo vivir si tú eres todo, todo para mí? ¿Cómo no podría yo seguir si tú eres la razón por mi existir? Eres lo más bello para mí, eres simplemente lo mejor Señor Jesús Es grande el amor que has demostrado por mi en la cruz Tu amor me ha dado una oportunidad de vivir ¿Cómo no podría agradecer todo lo que has hecho tú por mí? ¿Cómo no podría yo seguir si tú eres la razón por mi existir? Eres lo más bello para mí, eres simplemente lo mejor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Gracias por ver el video.